Cristiano Ronaldo salió por primera vez de su casa en Madeira para dar un paseo con Georgina y sus hijos pequeños, una vez que terminó los 14 días de aislamiento para prevenir el coronavirus. Apenas días antes, Ronaldo había recibido el resultado negativo del examen luego de que 13 de sus compañeros en la Juventus se dieron positivo y él tuvo que permanecer en cuarentena. CR7 se fue a Portugal para ver a su madre enferma y allí los sorprendió la suspensión del fútbol y el hecho de que no podía regresar a Italia, donde en el último día por el COVID-19 murieron 900 personas.